Creí que lo haríamos entre todos ¿Por qué estoy en el hoyo y tú sigues? ¿Son los Jefferson? Cambiamos turnos, ¿recuerdas? No, cambiaste uno de tus turnos por tres de mis turnos Y un turno que llamaríamos después Te diré algo, me enfadaré si llego allá y él no ha cambiado el pH del agua Yo te apoyo, hermano Oye, Carlos, un favor, ¿te molestaría pagar tu puta cerca de seguridad para que pueda dormir? A ver, déjame pensarlo ¡No! ¿Quieres mover eso, compadre? Casi nos matan Sí, o me estás suplicando que te destroce tu cara de pizza en frente de tu novia que nos está viendo ¿Eso es lo que quieres? No, espérate Porque lo haré con gusto, mira mi nave, mi papá me va a matar ¿Sabes quién es su papá? Es un hombre sumamente rico Y te las vas a ver con él, estamos ebrios ¿Son tus amigos, Frito? ¿Dónde está el club? Quiero ir a mi hermano Vinieron del espacio, los vi caer en mi casa, así que seguro tienes algo que ver Carlos, nunca los he visto en mi vida ¿Entonces no te importa que hable con la señorita? ¿Ella? Sí, adelante Es una bonita ramera bigotona Hola, nena ¿Quién tiene bigote como las mexicanas? No importa, está bien Oye, mi papá es rico, tenemos una distribuidora y ¿en qué hermandad de chicas está? ¿Qué estás diciendo? Creo que me confunden con una mujer Espérate, estamos chupando tranquilos ¿No puedes estar en una hermandad de chicas? Soy hombre, ¿entienden? Ay, sí, se aprieta su calzón del ochenta Vámonos, compadre, conozco unas menos apretadas y sin bigote ¿Qué más está abierto además de tu boca cuando besas a un gay y le abrazas los músculos porque sus brazos te están envolviendo y te sientes muy seguro porque tú no... No es que seas un gay ni nada de eso, pero lo único que quieres es hundirte en su pecho y vivir para siempre enlazado en su cuerpo, ¿verdad, golosa? Mejor me voy Ándale, DP, aquí tengo con qué quererte ¡Ya voy, ya voy! ¿Cómo te llamas? Soy Sheik ¿No me llevas a tu cuarto a que nos echemos una copita? No, pero esta señorita necesita aprender a vivir Ven acá ¡Qué así! ¡No me beses! ¡Ay, qué te preocupa! Yo traigo mis condones ¡Vete, me das miedo! ¡Rechazado! Te dije que te la tomaras toda, imbécil ¡Chópate la idiota o no te vas a emborrachar! ¿Qué esperas? ¡Hazlo! ¡Chupa! Ya vámonos a la casa, ya tengo mucha hambre Esta niña está loca por mí Olvídalo, te hace daño la carne de puerco No tiene importancia A mí me gusta el amor porque... ¡Ya lárgate! ¡Ya no toques la ventana! Y si vamos por calzones de mujeres cuando acabes de vomitar No quiero interrumpir Ahí me lo mandan en un taxi ¡Aaah!